76 casos nuevos de COVID-19 en la entidad chiapaneca este 20 de mayo de 2020, para llegar a un total de 819 casos positivos, 41 son hombres y 35 son mujeres. Asimismo, se presentaron 8 defunciones para llegar a un total de 71 muertes por COVID-19 en el estado de Chiapas. De los nuevos casos, en Tuxtla se presentaron 35, San Cristóbal 12, Tapachula 7, Pichucalco 3 casos, 2 más en Ocozingo. Mientras que un caso en los municipios de Acala, Altamirano, Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Motocintla, Ocozocuautla, Pijijiapan, Suchiapa, Tonalá, Tumbalá, Tuxtlachico y Villacorzo. Mientras que dos más son foráneos. La defunción 67, originario de San Cristóbal, 55 años de edad, derecho a vientre al INSS, con diabetes mellitus tipo 2 también. La defunción 68 es un femenino de 29 años de edad que se complicó en todo momento y era obesa con una obesidad muy importante, originaria de San Cristóbal, ¿verdad? Y que fallece en el Hospital del INSS de San Felipe, Catepec. La defunción 69 es un femenino de 68 años, ¿verdad? Y que tuvo problemas de complicaciones de importancia. El secretario de Salud confirmó un brote de casos en el Centro de Reinserción Social en San Cristóbal de las Casas, en donde dijo que ya se están tomando las medidas de seguridad necesarias. Asimismo, dijo que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también se han presentado casos y por lo tanto han mandado aislamiento a elementos policíacos, sin precisar un número exacto. Se contagió uno y contagiaron a los demás. Entonces, son positivos, hay que tratarlos, ¿por qué? Porque el derecho a la salud y el derecho humano nos pertenece a todos. En cuanto a un mapa de los casos positivos en la capital del estado, que ha estado circulando en redes sociales y especifica en qué colonias se encuentran los casos de COVID-19, el secretario de Salud afirmó que no es hecho por la dependencia estatal, por lo tanto, no es información confiable. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.